Continuamos con la Universidad del Rosario, el profesor Martín Alonso Gómez Solarte, especialista en medicina interna, gastroenterología, endoscopia intervencionista y enfermedades hepáticas, es instructor de posgrado en medicina interna en el Hospital de la Samaritana y en la Universidad de la Sabana, profesor titular de posgrado en gastroenterología en la Universidad del Rosario. Lo acompaña el residente doctor Juan Pablo Valencia, médico de la Universidad del Cauca, especialista en medicina interna de la Universidad del Cauca y fellow de gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad del Rosario. Bienvenido doctor. Quiero hacer un paréntesis pequeñito, aprovechando que las doctoras Valentina Urcida Serrano está aquí en nuestro evento para entregarle su diploma que la acredita como asociada activa de nuestra asociación y la doctora Angélica Tobón Guevara, también teníamos ese diploma por ahí guardado. Bueno, los invito a los fellows, futuras generaciones, a asociarse. Estamos esperando sus documentos para nombrarlos como miembros activos. El doctor Valencia nos presentará el tema Neumaporito, Neopos, CPR. Bueno, muy buenas tardes. Queremos traerles para ustedes este caso que en su momento fue para nosotros una pesadilla y más allá de haberlo superado, comentarles también y que aprendamos todos cómo hicimos para resolverlo y que nos deje esa enseñanza. Entonces, es un neumoperitoneo benigno possepre y colangioscopia es el reporte de un caso. Una imagen de nuestra casa, la Fundación Cardio Infantil, la hora de la cardio. Y a manera de introducción, tener en cuenta que cuando hablamos de sepre y colangioscopia se trata de un procedimiento con muy alto valor diagnóstico y potencial terapéutico, pero que asimismo reviste una gran complejidad que implica una curva de entrenamiento bastante elevada. Eso trae consigo un potencial de complicaciones bastante grande que pueden ser desde leves hasta graves y eventualmente requerir incluso intervención quirúrgica. De ellas tenemos como principales causas asociadas la pancreatitis, el sangrado, las colangitis, la perforación duodenal, entre otras. Una de las cuales se ha descrito es el neumoperitoneo, que usualmente suele asociarse a perforación duodenal, pero vamos a mostrarles otro posible escenario. Entonces, traemos el caso de una paciente de 55 años, femenina, que se ocupa como guarda de seguridad, es natural de Tunja, pero procedía de Bogotá, separada. Ella ingresa a nuestra institución en el mes de febrero por dolor abdominal. Refería a 15 días de dolor a nivel de hipocondrio, de derecho cólico, de moderada intensidad, quien no hubiera irradiado, adicionalmente no había presentado hasta este punto ni fiebre ni otra sintomatología. Y en la revisión por sistemas era interesante que no había presentado ni fiebre, ictericia, náuseas, ni mesis, ni otra sintomatología. Básicamente era su dolor abdominal. Como antecedentes relevantes, tenemos un hipotiroidismo, sobrepeso, quirúrgicos, una cesárea, tiroidectomía, y fue una paciente que extrainstitucionalmente requirió una colisistectomía más CEPRE por un síndrome biliar obstructivo. Esto fue en el mes de noviembre de 2023. Tengamos en cuenta que ya nos ingresa a nosotros en el mes de febrero. Esta es la descripción que tenemos extrainstitucional de esa CEPRE que se hizo. Decía que un cálculo gigante no extraíble, por lo cual posteriormente llevan a colisistectomía a la paroscópica más exploración de vía biliar encontrando un síndrome de milice tipo 3, una fístula colesisto-coledociana, le hicieron una coledocotomía más coledocorrafia y una colocación de tubo en T. Cuando ella ingresa a nuestra institución tres meses después de este evento, la encontramos como relevante con el dolor abdominal, pero aún así era blando, depresible, no era distendido y no tenía ningún otro signo de complicación. El tubo en T que se le había colocado estaba funcional, con drenaje bilioso y simplemente no era purulento. Era estable hemodinámicamente y no tenía otra manifestación. Los paraclínicos de ingreso, en lo cual simplemente voy a destacar que eran sin respuesta inflamatoria sistémica y el patrón, a pesar de que tenía una fosfatasa alcalina levemente elevada, no tenía otra implicación, hay otra alteración. Esta es la colangiorresonancia que le hicimos al ingreso, que les va a comentar el doctor Garzón. En este caso, entonces, hacemos una imagen, dados los antecedentes de la paciente, y lo que vemos ahí es, hacia la, por encima del tubo en T, vemos el colédoco dilatado, un colédoco aproximadamente 20 milímetros, el tubo en T posicionado saliendo hacia el lecho hepático y un cálculo gigante de casi 18 milímetros por encima del tubo en T, que lo vemos en las diferentes secuencias y con una clara desproporción del cálculo con el colédoco distal, eso por ahí abajo no iba a salir, y aquí tenemos en una mayor tamaño el tubo en T, el cálculo por encima y el colédoco dilatado de esta señora. A pesar de cirugía, exploración biliar y colocación del tubo en T, pero quedó con un cálculo residual en el colédoco. Esta es la descripción de la CEPRE, entonces con estos hallazgos pues la llevamos a CEPRE, pero una paciente que tenía CEPRE-PRE por cálculo gigante que no se resolvió, que ya tenía una exploración biliar y que tenía esta imagen previa, decidimos de una vez programarla para CEPRE y nos la remitieron con intención de CEPRE y Spike Glass para resolución del cálculo. Encontramos un colédoco de 20 milímetros con el cálculo descrito de casi 18 milímetros por encima del tubo en T que no dejaba instrumentar el cálculo. Hablamos con cirugía y solicitamos la presencia para retirar el tubo en T porque no nos dejaba hacer la instrumentación biliar y hacer el retiro del tubo en T. Se hace el retiro del tubo en T sin complicaciones, una tracción leve, se retira el tubo y entramos a hacer la litotrixia, donde hacemos una litotrixia con extracción de los fragmentos de cálculo hasta lograr limpiar completamente. Lamentablemente el equipo, la sala del intensificador se nos dañó, el tubo lo están cambiando y perdimos las imágenes de fluoroscopia, pero pues tenemos algunas de las imágenes endoscópicas. Al ingresar vemos la papila con cambios de papilotomía previa, cero drenaje de bilis. Entramos al SPI, se retiró el tubo y en el SPI vemos el cálculo gigante, un cálculo como lo vimos del tamaño ya estaba el tubo en T afuera. Hacemos la litotrixia, hacemos todo el drenaje y hacemos una colangiografía por oclusión terminando el procedimiento donde vemos que ya no tenemos ningún defecto, que quedó completamente limpio y que no vemos fuga de medio a través del tubo en T con un muy buen drenaje al desinflar el balón de extracción y un adecuado drenaje de todo el medio de contraste por lo cual no dejamos estén, sino simplemente se hizo la limpieza y salimos. Y hasta ese punto digamos que la paciente venía con una conducta que hemos visto en otro tipo de pacientes, hasta las 24 horas presenta una favorable evolución, empezó a tolerar vía oral y el dolor estaba modulado entre lo que cabe en su procedimiento. Sin embargo, entre las 24 y 48 horas subsecuentes se empieza con dolor abdominal, distensión abdominal y una fiebre de 38.4 grados que en este contexto de la paciente nos llevó a considerar muchas posibilidades. Lo más llamativo en ella era esa distensión, por eso complementamos con otras imágenes que ya les vamos a mostrar más adelante y adicionalmente en el contexto de una respuesta inflamatoria pues le arrancamos piperacilina, tasovactam, se democultivó y se empezó a abordar consecuentemente. Bueno, aquí es importante nosotros por protocolo y en un centro de formación, todo el que quiere hacer intervencionismo con nosotros tiene que uno entender que el paciente que se lleva intervencionismo se sigue y se sigue hasta que egrese o hasta que estemos seguros que hicimos un intervencionismo sin complicaciones, por eso es rutina, nosotros los vemos, no esperamos a que nos llamen cuando hay una complicación. Las primeras 24 horas es una paciente completamente asintomática con tránsito intestinal, platos de posición positiva, toleró vía oral, sin náuseas, sin vómito, sin nada. Y entre 24 y 48 horas hace fiebre. En ese momento lo pensamos y nos hizo fiebre para nosotros, vómito después de una cepre, es pancreatitis hasta que no se demuestre lo contrario, fiebre después de una cepre, una intervención hepatobiliar, ojo porque va a estar perforado. Háganle exámenes, háganle una imagen y bueno. Bueno, algo muy llamativo como les decía en ella era la distensión abdominal y adicionalmente esa distensión le condicionaba una disminución de la expansión de su caja torácica, por tal razón esta fue una de las primeras imágenes que hicimos mientras se le hacía la tomografía y fue esta radiografía de tórax en la que ustedes pueden ver claramente que tenía un neumoperitoneo importante. Ahora llama la atención que esta paciente cuando la vamos a ver tiene, no está taquicárdica, no está deshidratada, ha comido, no tiene fiebre y tiene un abdomen con ruidos positivos, blando, un poco doloroso en el área del hipocondrio epigastro sin irritación peritoneal. La imagen de la tomografía cuando la obtenemos en general el páncreas se veía en adecuadas condiciones, el lecho a nivel biliar tampoco mostraba ninguna alteración, no había evidencia de colecciones, hematomas ni otra alteración aparte del neumoperitoneo. Y una cosa llamativa que de pronto no se alcanza a ver en esta imagen es que la grasa pericolónica a nivel del ángulo derecho, a nivel del ángulo hepático, mostraba una alteración inespecífica que incluso lo conversamos con radiología, era un marcador muy realmente, vuelvo y repito, inespecífico y eso nos llevó a considerar muchas otras posibilidades. Entonces lo comentamos con... Exacto, llámala, entonces aquí quisimos, nos fuimos con radiología, no hay nada de aire retroperitoneal, cero, no hay cambios inflamatorios, la sepre fue una sepre, ya tenía papilotomía, no hicimos papilotomía, simplemente entramos, hicimos la colangio, hicimos el SPI, decían, miren, no hay por qué tenga, no creo, no sabemos, no tenemos por qué pensar que está perforada en retro, de todas maneras no había aire y llamaba la atención, si ustedes se acuerdan la imagen del tubo en T, estaba en ese trayecto y algo que nos llama la atención, y vamos a comentar al final, es que estaba muy, el ángulo colónico, muy cerca al lecho vesicular y veíamos unos cambios inflamatorios en todo el ángulo hepático del colon que no se vieron en la colangiorresonancia previa. Solo neumo, sin colecciones, sin fuga del contraste oral, no estaba perforada, solo tenemos neumo con una paciente clínicamente estable, bien, con buenos exámenes y una buena evolución. Entonces, lo que hicimos fue, ante el contexto de un neumoperitoneo, comentarlo con el equipo de cirugía general, que van, palpan la paciente, la revisan y en ausencia de analgesia, la encuentran con un dolor que realmente era leve, no tenía signos de abdomen agudo y propusieron entonces realizar una exploración endoscópica eventualmente buscando alguna lesión durante la manipulación en sus procedimientos biliares. Lo que hicimos fue, acorde al concepto de ellos y que realmente la paciente se veía estable pese a ese grande umoperitoneo que tenía, la esperamos cinco días a valorarla continuamente y ya que venía todo en mejores condiciones, decidimos hacerle la endoscopia y colonoscopia. Exacto, decidimos, ellos queríamos, mire, no fuga, no tiene colecciones, no creo que esté perforada, pero salió aire por algún lado. Ya vamos a hablar ahora de esto y con una paciente en muy buen estado, no quiero hacerle una end y una colono en menos de 48 horas y meterle más aire, más presión a algo que por algún lado fugó. La paciente está bien, dejémosla, sigámosla y diferimos un poco los procedimientos, los hicimos al sexto día, donde encontramos, en la foto de la esquina abajo, una papila con cambios de papilotomía, pero ya con un adecuado drenaje biliar, igual que como decían ahorita, exploramos la papila, miramos y no hay ninguna evidencia endoscópica de que hubiera perforación, desangrado ni absolutamente nada en esa zona. Hicimos la colonoscopia, en la que hacemos una colonoscopia total, haciendo énfasis en el ángulo hepático del colon por los hallazgos que estábamos viendo en la escanografía, pero vemos una colonoscopia que es básicamente normal, sin mayores cambios endoluminales y sin ningún hallazgo endoluminal. Entonces, tras siete días de manejo antibiótico y de esa evolución estrecha que tuvimos con la paciente, toleraba vía oral, la deposición y la diuresis eran normales, no volvió a presentar fiebre nuevamente, ya no tenía dolor abdominal y los hemocultivos fueron negativos. Estos fueron los paraclínicos que le tomamos de control, esos son los meses, mes de marzo, como ustedes pueden ver realmente y en aras del tiempo, simplemente no hubo una elevación propiamente del perfil biliar, en términos generales venía la paciente mucho mejor. Le hicimos entonces, ante esos hallazgos, una tomografía de control para ver cómo había seguido esa alteración inespecífica de la grasa pericolónica y además valorar el hecho padre. Exacto, entonces hicimos un tag solo con contraste oral, no metimos endovenoso para no castigar el riñón, pero queríamos ver, estar seguros que no había ni colecciones, que la clínica no lo decía, más por lo que, igual que los doctores anteriores, llevamos una semana durmiendo como ellos, más bien poco y vemos que el neumoperitoneo se había reabsorbido casi que en un 80-90%, no se veía ningún hallazgo de colecciones ni de fuga de medio y los cambios en el colon venían desapareciendo. Tras ese tiempo que manejamos la paciente y ante su favorable evolución, decidimos echarnos la bendición y la egresamos. Entonces, le hicimos el seguimiento ambulatorio a la paciente telefónicamente y realmente ya continuó asintomática y ahora se encuentra en favorable condición. Entonces, lo que queríamos era brevemente discutirles este caso y es que, si bien la CEPRE es de elección para la colidocolitiasis, como les había mencionado, tiene unos altos riesgos. Uno de ellos que no podemos desconocer es el neumoperitoneo. Sin embargo, se presenta en una baja frecuencia, afortunadamente, entre un 0.1% hasta un máximo de un 1% que se han descrito en las series y lo más llamativo de este es que el neumoperitoneo, por sus características mismas, suele sugerir ante esta manipulación endoscópica, una perforación hasta en un 85%, incluso un 90% de los casos. Sin embargo, esos casos restantes, ese 15%, ese 10%, pueden ser causas diferentes de perforación y son otras causas de neumoperitoneo y es lo que les queríamos comentar y hacer énfasis. Una de esas es que, cuando se colocan los tubos en T, pueden ocurrir fugas a nivel biliar e incluso durante la manipulación lesiones de órganos vecinos. Lo que planteamos nosotros en este escenario es un neumoperitoneo benigno y que sería aquel que se define como que se manifiesta en una paciente o en un paciente con una adecuada evolución clínica y paraclínica en ausencia de colecciones intratominales o algún otro tipo de lesión que implique una conducta quirúrgica y que se evidencie en las imágenes con fuga de contraste. Unas teorías que se han planteado respecto a esto son, uno, que haya un alto flujo de aire durante el procedimiento caso que descartamos porque este no fue en nuestro escenario realmente la paciente se hizo rápidamente el procedimiento lo otro es que hubiese un cístico abierto con una colesistectomía subtotal o incluso el tubo en T pero hay que tener en cuenta que esa paciente nos llegó tres meses después el proceso de cicatrización probablemente ya había ocurrido y lo otro que puede ocurrir a veces es la lesión con la guía. ¿Qué nos planteamos nosotros con esta paciente? Hay varias cosas que pueden haber ocurrido una de ellas es que durante la tracción del tubo en T pueda haberse producido algún tipo de lesión que haya permitido el paso del aire a través de la cavidad peritoneal cosa que cuando uno encuentra el hemoperitoneo pues suele generar el terror que fue para nosotros ese caso pesadilla sin embargo lo que hicimos fue manejarla con manejo conservador y como les mostramos tuvo una favorable evolución entonces tener en cuenta como a modo de conclusión simplemente recordar que estos son procedimientos de alta complejidad que requieren un seguimiento estrecho después de que se le hace al paciente lo que implica hacer un diagnóstico oportuno descartar siempre en este caso perforación por imágenes claro que sí es la causa más frecuente y que en este caso podríamos atribuirlo muy probablemente a la alteración a la manipulación del tubo en T pero que afortunadamente tuvo una favorable evolución exacto entonces ese es el mensaje para nosotros después de todo el análisis de saber que no habíamos teníamos una razón para tener una complicación de este tamaño y lo único raro fue el retiro del tubo en T y nosotros creemos no pienso que haya sido ni alto flujo ni la guía ni cada vez más se describen porque ahora con tanta laparoscopia hay muchos cirujanos sobre todo en área rural que todavía no tienen mucho entrenamiento y hacen mucha colesistectomía subtotal y hemos tenido varios neumoperitoneos y esa es una de las teorías que cuando está el cístico abierto en estas subtotales sí puede fugar aire y lo que era ese lecho donde estaba el tren que dejan a veces se fuga aire y hace neumoperitoneo pero no era el caso de esta paciente y en la imagen final de CEPRE no se vio y lo único que nosotros pensamos es que ese tubo entre todas las imágenes y el colon está muy pegado al lecho hepático y posiblemente al traccionarlo pudo haber alguna micro lesión que hizo que fugara aire y ese fue el caso de la señora muchas gracias aplausos 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 aplausos